Me acabo de enterar de que mi prima, hija de la única hermana viva que tiene mi mamá, que en paz descanse, la obligaron o le hicieron, no la obligaron porque aquí no te pueden obligar a hacer nada, ella decidió bloquearme y no tener ningún tipo de comunicación conmigo porque ella trabaja para el Ministerio del Interior. Entonces, el Ministerio del Interior en Cuba, entonces la tienen comprada para mantenerla callada, porque es una revolución estomacal, le dan una javita de comida y dos o tres cosas y le van a dar licencia de moto y todas esas cosas. Y lo único que yo tengo para decir es que eso a mí ni me va a callar ni me va a cambiar mis ideas. Eso es una. Dos. Yo espero que ella ore mucho, 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 mucho y le pida a Dios mucho, 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 para cuando se caiga esa dictadura, haya un espacio en el avión privado donde se van a ir los Mocongos, Díaz Canel, la familia Castro, donde se van a ir ellos, que hay un asiento para ella ahí, porque si no le va a tocar también responder a la justicia por cómplice. ¿Ok? Esta gente piensa que virándote a la familia te van a hacer flaquear, para nosotros, los supuestos opositores, ¿verdad? Que te van a hacer flaquear, que te van a hacer que te caes, que te vas a poner deprimido. Yo me paso la depresión por el culo. Vamos a hablarlo como es. Porque hay un momento en la vida, hay un momento en la vida que uno tiene que tener más valor que miedo y más valor que hambre y no venderse por una java mensual y pararse y decir las verdades. Así que yo estoy segura que probablemente te van a enseñar este video, mi corazón. ¿Verdad? Probablemente te lo van a enseñar, porque ellos están en todas mis redes sociales, lo monitorean todo y lo saben todo. Pues por aquí mismo te voy a decir una cosa, mi vida. Para mí tú estás muerta. Para mí tú estás muerta. Porque para ti la sangre no pesó más que el agua. ¿Ok? Que tengas una buena vida y ojalá que esas habitas de comida te dure bastante.